En la pista, lote número 26, son 7 machos de levante, el peso para ellos es de 730 kilos, el promedio para cada uno es de 104 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 8 mil pesos por kilo, pesados a las 10 y 35 de la mañana, lote número 26.